En este momento es necesario para los amigos En este momento es necesario para los amigos En este momento es necesario para los amigos Perdóname y a tus hijos Que te hicieron tu adiós Oh, Pachamama Espíritu de la vida, ayúdanos A curar y a sanar el corazón Cada uno puede vivir en la luz Y ver en pasear no es el camino Oh, Pachamama Madre tierra, madre de Dios Amén 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 Y ya está. 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 Y ya está.